Son malditos, one stop, generación decapitada Sesión freestyle, sesión freestyle He ya venido para acá, un momento, un segundo, yo ya vine a recitar Dame el chance, la lírica ya da avance, avance Pa' predicarte lírica que arde, que arde en la calle Dando un nuevo mensaje, mensaje de urbanidad Pana, tú lo sabes, vamos graffiti en cualquier pared En la city, tú ya sabes cómo vamos a hacer En donde sea, en vallas y murales, murales y bombas Demasiado grandes, criminales, como ha sido de verdad Esa vivencia que tenía cuando yo grafiteaba now Yo se quiero cachalopana, se quiero cachalopana Improvisando en la mañana, en la tarde, en la noche Cuando me des la gana, yo ya, ya vine para acá Para improvisar un rato, para decirte que a verdad Y al contrario de tantos chamos Que al hablar de mí, siempre lo hace criticando Ok, yo estoy loco, no me gusta socializar con nadie Que me importan un moco, yo soy antipático Soy tétrico, soy un magnífico lírico Así que no te equivoques, idiota Hago hip hop y la verdad, aunque no se nota Yo te puedo hacer añicos, solo con un pedacito de lo que rimo Oye primo, ven para acá si quieres desahogar lo que llevas por allá Esto es tan fácil y agradable para mí que me sale tan sencillo Y tú no sabes, improvisando un saludo para mis panas de la udla Como dicen, vamos de una hasta las cuevas Hasta donde sea, hasta donde haya la pelea Odisea donde venda más candela Mi corazón como al boom boom clap de esta pista bro Como al boom boom clap de esta pista bro Como al, como al, como al, como a Represent yo, represent, 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 represent yo Represent, represent, represento, represento Hip hop yo represento, represento Este hip hop cabrón, etapa E Ya tú lo sabes, sabe, me One time La BCG Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Yeah, yeah Aguanta, aguanta 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 Aguanta, aguanta